Mi gente, quiero comenzar hoy enviando un caluroso saludo a los hermanos de Europa por Cuba. Sí, mi gente, sí, están promoviendo con mucha fuerza y con mucho éxito la caravana mundial contra el bloqueo. Y nos causa enorme alegría ver las imágenes. Los invito a visitar la página en Facebook de Europa por Cuba, también su canal en YouTube. Les decía que me da una inmensa alegría como cubano, como cubano bloqueado, ver cómo se despliega en varios países este movimiento. No solo en las capitales, hay países en los que existe en todas las ciudades. Y les digo más, ya se están calentando motores, como bien dicen los hermanos de Europa por Cuba, y en países como Ucrania están ocurriendo estas manifestaciones que usted está viendo en estas imágenes, en apoyo a Cuba y contra el bloqueo genocida y brutal del gobierno de los Estados Unidos. Quiero comenzar por algo bueno, ¿eh? Para relajarnos. Quiero enviar un fortísimo abrazo a los amigos de Europa, una vez más, que están preparando con muchísimo amor. Mire, ahí sí hay amor, ahí sí hay sentimientos, ahí sí hay convicciones, Ahí sí hay una ideología clara del mensaje que se quiere transmitir. Oiga, ¿con qué cariño están preparando los actos y caravanas para los días 27 y 28 contra el bloqueo contra Cuba? Sí, bloqueo, mi gente. Porque es bloqueo, bueno, incluso mucho más, pero así es como le llamamos, bloqueo. Es muy diferente el concepto de embargo, que es cuando usted embarga algo que bloqueo, que es cuando usted bloquea la vida plena de una persona o un país, en este caso que estamos tratando. Es un bloqueo férreo y brutal, y así siempre nuestros hermanos de Europa y también de otros lugares, también varios en Estados Unidos, tratan este tema. Pero hoy, como estoy hablando a mis hermanos de Europa y agradeciendo por todo lo que hacen por nuestra patria, lo expreso de esta forma. Gracias. 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 Gracias.